Yo puse una parte en el proyecto que era marketing y dependíamos mucho de la prensa. La verdad que nosotros tuvimos un apoyo de ustedes incondicional. Quizás ustedes no se dieron cuenta del valor que tuvieron para nosotros, pero nosotros sí estamos muy orgullosos y agradecidos del apoyo que tuvimos a parte de ustedes por la difusión que le dieron también, porque hoy si las cosas no se difunden es muy difícil que los proyectos también tengan éxito. Bueno, parte de la difusión es el éxito del proyecto. Por eso estamos muy agradecidos de la prensa. Y con respecto a lo que propusimos, en todo momento sabíamos que esto iba a ser viable, estábamos convencidos, de hecho una de las cosas que dije que yo me hacía responsable, que no quería que Estrella quedara involucrada o nada, porque me parecía que era algo que se podía hacer, porque vivía acá en Quillú, sé que conozco a la gente de Quillú y sabía que realmente que está en Estrella porque es hincha de Estrella. De hecho yo llegué a Estrella porque me llamaron, había que darle una mano, y bueno, como soy hincha, criado y nacido acá en Quillú, con sentido de pertenencia a la institución, bueno, se fue de a poquito armando una comisión y la verdad que quedé impactado porque nunca había trabajado en una comisión que había mujeres, hubo mucha responsabilidad, mucho compromiso, y bueno, esos son dos pilares fundamentales en los que nos basamos este año para que tuviera éxito. Con respecto a lo deportivo, es muy difícil a veces, cuando uno intenta armar un cuadro prácticamente nuevo, que el éxito esté asegurado. Digo, siempre soy yo convencido que el trabajo equipara la calidad de los otros equipos. Nosotros quizás este año nos faltó mucho trabajo. En determinado momento, a mitad de año, estuvimos un poco por dejar por el tema de asistencia, porque es lejos venir a entrar a Quillú, y los cuadros que están en libertad o San Rafael tienen mucha diferencia con nosotros. Bueno, pero este año vamos a corregir algunas cositas que cometimos algunos errores el año pasado para ver si podemos poner Estrella un poquito más alto. Eso no quiere decir que vamos a convertir al mismo nivel que Juventud, San Rafael, Oriental, que va a venir este año. Pero sí vamos a hacer las cosas igual a este año, mejorando algunas cosas que hicimos mal, para ver si nos ponemos lo más alto posible a Estrella. De todas maneras, creo que para nosotros fue un éxito igual, pasando raya, ahora a fin de año, y creo que por toda la comunión que hubo durante todo el año, esta gente es maravillosa, a todos los conocía, pero nunca había trabajado con ellos, y no me dejaron solo nunca. Porque a veces pensaba un respaldo atrás. En todo momento tuve respaldo de todos los dirigentes, de todo. La verdad que estoy orgulloso de haber trabajado en la Estrella. Y si Dios quiere, vamos a seguir en la Estrella por muchos años más. Una cosa importante, que siempre fue protagonista de Estrella en el campeonato. Sí, nosotros preparamos eso un poco con la fiebre. El año pasado teníamos un estilo muy similar. Nosotros siempre buscábamos un equipo que fuera ofensivo y hiciera goles. Pero nosotros habíamos traído al pata, un poco para suplir un poco la parte defensiva, y se nos quiebra el pata. Prácticamente lo utilizamos muy poco. Y bueno, quizá ahí fue un déficit nuestro. Creo que la parte de ofensivo nos quedó bastante bien. Pero bueno, haciendo un balance en general, creo que no fue un campeonato excelente, pero tampoco fue malo. Porque Estrella entró todo en la general, quedó cuarto. Digo, detrás de tres importantes equipos. Sobre todo esos tres equipos, niñas generacionales que vinieron de la Liga Mayor. Bueno, esta buena experiencia da, me imagino, que impulso para el año que viene, ¿cómo se proyecta? Sí, sí, sí. De todas maneras, a mí me dio un impulso espectacular. De todas maneras, para mí fue un año dificilísimo personal, porque pasamos una... Yo tuve dos operaciones de mi esposa, tenía una enfermedad muy compleja, y hoy tuvimos la bendición de que le dijeron que estaba totalmente sanada. Por eso estamos felices. Hoy es un día muy personal para mí, muy feliz, porque que te digan que ya no tiene nada raro, que la verdad que estamos felices, loco de la vida, por eso. Y sí, vamos a seguir apostando Estrella, y a ver este año que viene, a ver cómo nos va, ¿no? Estrella, y a ver cómo nos va.